Pese a que el semáforo se inauguró el pasado sábado en la esquina de avenida Martínez de Aldunate con calle Juan Martínez de Rosas, con el objetivo de disminuir accidentes, cerca de la medianoche de este miércoles, dos vehículos protagonizaron un choque en esa intersección. Uno de los vehículos terminó volcado, mientras que el otro se dio a la fuga. Un tercer automóvil chocó al que se encontraba en el lugar. El resultado fue una mujer lesionada que se encontraba al interior del vehículo volcado. Quien debió ser sacada por personal de la unidad de rescate de bomberos y trasladada hasta el hospital clínico por el SAMU para constatar lesiones.